buenos días amigos buenas tardes pues miren en este vídeo les voy a enseñar cómo encontrar ustedes una un comprobante de seguro de el momento cuando ustedes realicen un viaje en la plataforma de uber después voy a ver cómo pongo un vídeo para hacerse los igual con la plataforma de del if pero cuando ustedes reciban un vídeo un viaje de la plataforma uber pues como van a ver ahí yo voy a recoger a la persona greg que me pidió un xl entonces si ustedes quisieran tener comprobante del seguro de esa de ese viaje ustedes van a ir al viaje y van a ir donde está la palabra way bill que dice en inglés ahí donde está la flechita ahí van a mirar entonces ustedes háganle un clic ahí cuando ustedes le hagan el clic ahí los va a mandar a otra bueno aquí vamos a empezar ustedes primero le tocan antes de llegar a way bill tienen que tocarle donde está la barra está le tocan ahí donde está la barra a la esquina a la derecha y les va a llevar a donde está way bill ya que uno de ustedes estén en way bill le tocan ahí y los va a llevar a esta a esta pantalla donde ustedes van a tener el comprobante de el seguro temporal que te otorga uber que te otorga live en cada viaje como ustedes pueden ver ahí yo estoy realizando un pasajero con el nombre de greg r y pues me da la dirección de recogida y lo voy a llevar al aeropuerto entonces en la parte de abajo pues da mi descripción que es mi nombre y el número de placa y la capacidad de pasajero porque él estaba pidiendo un servicio de xl entonces ustedes en caso de algún accidente es donde tienen que ir ahí y le pueden hacer un screenshot y se lo pueden dar al otro conductor especialmente si ustedes fueron culpables para que ustedes no den el seguro personal como información ya que la policía puede llegar y te va a pedir que le des un comprobante de seguro al otro conductor entonces ustedes pueden hacerle un screenshot a esta tarjeta que es la que va a tener toda la descripción del viaje la hora y todo relacionado con tu pasajero también tienen que tomar toda la información de los pasajeros especialmente la persona que que fue dueño del viaje que pidió el viaje el que está encargado de la cuenta para cuando uber te pregunte tú tengas todos los detalles etcétera etcétera les dejo el vídeo hasta aquí para que vean cómo ustedes pueden a me está cayendo un viaje andamos trabajando para que ustedes sepan cómo conseguir esta información cuando ustedes tengan un viaje de uber y desgraciadamente tengan un accidente cuídense mucho del compa rala dios me lo bendiga chao chao